Espíritu de Dios Llena mi infinidad Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname 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 Lléname Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me dan vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, Madre mía. Con tus bendiciones cada día. Rueda por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Por amor del hombre moriste en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús rey del cielo está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar 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 Y al cáliz desciendos por nuestra salud Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Señor, me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Con dulce voz Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco y en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrará para siempre oh Señor Jesús tú que me y hazme dócil como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino oh Señor Jesús úngeme y hazme dócil como tú quieras tómame du mano toma mi mano tómame un abrazo Jesús tómame tu mano tómame un abrazo Jesús Jesús guíame tú tienes la dirección tómame te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Tómame Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Gracias por ver el video ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tú, quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la calme Que Dios no la calme Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas del mundo Las cargas del mundo Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que Dios no la calme Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Que Dios no las traje Si Él llevó Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y me conforme a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Esclavizar Esclavizar Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Llena mi vida 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 Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Mira a Jesús, úngeme con tu espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu espíritu. 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 Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu espíritu, díselo, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, maranata. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi ser, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven amor a armar Maranata Dile al Espíritu Santo Fluye Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras Hacer Aquí está Mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Una vez más Dile Fluye Fluye Espíritu Fluye Aquí en mi Fluye Espíritu Fluye Espíritu Haz lo que quieras Hacer Aquí está Mi vida Para que la uses Fluye Espíritu Fluye Vamos a decir ahora sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu, sopla Sopla Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla Espíritu, sopla Unge Espíritu Santo Unge Espíritu, úrgeme Díselo Unge Espíritu, úrgeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge Espíritu, úrgeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Sopla, Espíritu, sáname Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Mi corazón Ven, Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Cambiarás Mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Hoy Pongo mi vida Pongo mi vida en tus manos Espíritu de Dios No Sobre mi Sobre mi Sobre mi En tu presencia Sobre mi Me abro Sobre mí, sobre mí, te abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu Santo, Ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, Ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Pide el Espíritu Santo, dile que venga, dile que te llene, dile que te selle este día. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Pídelo, pídelo para tu vida, para tu familia, pídelo para ti, para todo tu apostolado. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Ven, ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Ven, sobre toda la iglesia, ven, sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica y una. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos, Señor. Sana mi familia, sana mi familia, sana mi familia, Señor. Señor y mi Dios Hoy quiero pedirte Que tú vengas a mi casa Y que tú sane mi familia Mira Señor el sufrimiento El dolor, las heridas Señor provocada por mamá Provocada por papá Señor Y hoy vengo ante ti Señor Porque solamente tú puedes Solamente tú puedes Sanar mis heridas Jesús Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Señor Jesús Mira los recuerdos de mi pasado Jesús Mira Señor desde el día que fue concebido Señor Mira Señor el día que nací entre el mundo llorando Señor Mira Señor mi infancia toda mi vida Señor Y sana Sana mi familia Señor Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Mi Dios ¿Por qué pacífico sigol? La verdad es que no me hagan Gracias por ver el acuerdo . Mira a mi María Dios ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! Yo sé que no merezco y eso reconozco. Haber sido alcanzado por el precio que pagó. Me vistes en el vientre, pero me salvaste igual. Y aún sabiendo que yo podía fallar, yo no tengo nada acá. Pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. ¡Sana mi familia, Señor! Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. ¡Sana mi familia, Señor! Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Con lo que me faltó y que venga a sobrar. ¡Sana mi familia, Señor! Retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti. ¡Tócame, Señor! ¡Cambia lo que soy! Quiero ser mejor y que seas siempre mi primer amor. Me vistes en el vientre, pero me salvaste igual. Y aún sabiendo que yo podía fallar, yo no tengo nada acá. Pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí, más de ti. Por lo que me faltó y que venga a sobrar. Retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti. Tócame, Señor. ¡Cambia lo que soy! Quiero ser mejor y que seas siempre mi primer amor. Y que cada paso que dé sea guiado por ti. Que el Señor se pueda agradar de mí. Que mi actitud sea igual a la del Señor. Y todo lo que haga sea para tu honor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y siento que ya te quiero, mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz. Mamá, estoy aquí y quiero conocerte. Quiero jugar contigo y hacerte reír. Mamá, estoy aquí. Mira cuánto he crecido. Ya tengo unas manitas que tu rostro acariciar. Seré fuerte y sano, parecido a papá. Estoy muy orgulloso de que seas mi mamá. Mamita, ¿dónde estamos? ¿Qué es esta oscuridad? Escucho muchas voces que me quieres abortar. Mami, no lo hagas. Yo también quiero vivir. Tengo derecho a la vida y a ser un niño feliz. Mami, no lo hagas. ¡Gracias! Mamita, tengo miedo. Mamita, tengo miedo. Miedo de morir. De morir. De morir sin conocerte. Y decirte que te amo a ti. Mamita, tengo miedo. Mamita, estoy en el cielo. He conocido a Jesús. Él me dará consuelo. Y María cuidará de mí. Amor. Mami, ya te quedo mucho. Amor. 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 Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Él es el llamado Parácrito, nuestro confortador. Tu llamado Parácrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida. Unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida. Sana mi vida. SANA MI SER, ESPÍRITU DE DIOS, SANA MI VIDA, SANA MI ALMA, SANA MI SER, SANA MI SANA MI CON TU PRESENCIA SANA MI, SANA MI CON TU PODER Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.